saluditos cordiales aquí continuamos con qué es lo que sigue de qué estábamos hablando cuche peche bueno aquí seguimos con el cuche peche sacos y aquí lo que más lo que no han dicho pues si el que no escuche escucha verdad entonces no pues si el que no escuche como no como hacer que no escucha escuche vaya entonces un momentito son momentitos entonces cuénteme qué consiste el peche cuche cuche peche sacos bueno yo me acuerdo verdad cuando estaba macicota hace como tres años de mi mamá cuando le regalaban así elote los hacía y cuando ya estaba así algo durito en elote no tan duro lo raspaba con un cuchillo mami que está haciendo le voy a hacer cuche peche ese hijo y que es eso ya van a ver y lo raspaba y lo echaba al comando y empezaba a comaleado como que estaba tostando maíz va y de ahí venía y este cuando ya estaba bien tostadito bien doradito le echaba limón y le echaba sal y lo echaba un puñito a cada uno ahí en un platito vaya el cuche peche y verdad niña niña loli que cuando las cuando uno es pequeño las mamás se sacrifican tanto y uno poco a poco va entendiendo todo el esfuerzo que ellas ponen verdad para para que a uno no le falte el alimento sí porque a uno como padre a veces lucha verdad este sufre uno porque que los hijos no quieren que ellos pasen tal vez lo que uno pasó y este y por eso es que uno lucha muchas ganas verdad para que los niños no sufran todo eso pero ahí vamos sí correcto bueno entonces yo pero yo tengo entendido pues que por el momento está usted pasando una situación de economía un poco difícil por la subida del precio en el maíz verdad que usted lo compra y hace que hace además de elotes locos que hace hago tamales, tortitas de elote, ator de elote o sea todo es con base en el maíz todo es con base al elote el elote entonces usted lo estaba comprando en 45 dólares y subió a 60 a 60 la red y solo trae las redes que yo compro no trae 300 ajá entonces subió tanto que ya es no es viable pues porque usted va a gastar 60 dólares aparte de todo lo que se le pone también el trabajo que lleva eso y al final no va a recuperar esa esa inversión eso es lo que está pasando bueno entonces por eso es que acá doña julita está doña loli perdón está un poco un poco preocupada por esta situación de la subida en el precio la verdad que son los ingresos de ella pues o sea es la fuente de empleo que ella tiene y de ahí recibe ingresos para poder mantener a los niños y darle su comida a tiempo y todo pero en esta ocasión este Dios ha querido bendecirla y por eso nos alegramos mucho porque la ayuda es muy oportuna entonces usted se siente contenta porque alguien pensó en usted y por lo menos pues algo de alimento va a haber en su casa sí sí yo le doy gracias a Dios por por eso verdad y ahí también este a la a la niña bueno a las personas que le están ayudando gracias a Dios va a ser desayuno oportuna la verdad es que a veces no dan indicaciones y uno trata de cumplirlas al pie de la letra pero a veces hay emergencias coménteme si se me puede comentar por acá denita para que indicaciones como por ejemplo sí es que lo que sucede es que me dijeron que le comprara víveres vaya pero entonces si gusta mejor proceda a usted y luego nos detalla que proceda sí ok bueno me ha dicho que 30 en víveres pero se lo voy a dar en efectivo por la emergencia para que usted los compre tal vez hace como la vez pasado usted se compromete a comprarlos y luego me manda la foto y yo se la mando a él verdad 30 dijo en víveres y dijo 20 en efectivo o sea que los 50 en total de su amigo Adán Pérez ¿se acuerda que ya ves que fue a Honduras y que le mandó ayuda? ay sí otra vez sí otra vez gracias a Dios sí yo este yo creo que está bien así verdad usted compra los víveres sí yo lo mando así mañana iría y va a comprar por la emergencia que tiene o sea él quería que trajéramos los víveres pero pero si los vamos a buscar nosotros no sabemos cuándo vamos a regresar en cambio ahora ya le queda el dinero a usted sí o se tiene los niños que comen todos los días sí aprovechando y aprovechando le digo a él que ya que la vimos ocasionalmente la vimos aprovechamos que le dejamos el dinero por supuesto sí no yo mañana voy a ir a comprarlo y igual le voy a tomar foto lo que voy a traer y se lo envío ¿quiere decirle a usted unas palabras a don Adán Pérez que le hace este regalo? sí que muchísimas gracias porque las bendiciones que él me envía crea lo de que la vez pasada también me mandó yo agradecida le doy muchísimas gracias porque si pues como le digo hasta en el momento más a veces difícil llegar a ello sí porque yo me sentía a buscar ahora fui a buscar hojas porque quería hacer tamales de pollo ¿no encontró? no porque yo le dije a mis niños voy a ir a buscar aunque sea hojas de huerto de tamales y fui y como está norteando no llegó sí es cierto sí entonces venía de consola en el camino pero igual ahí pasamos recogiendo un poquito de leña traíamos leñita para la casa crea lo de que yo le doy gracias a Dios y estas personas de buen corazón porque no es solo uno son muchos los que me han bendecido y yo estoy agradecida sí mucho mucho cariño porque en este caso don Adán Pérez el agradecimiento para él sí usted le quiere decir algo a don Adán Pérez bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias vaya pues y usted también vaya pues y usted que que usted es más impresivo usted mucho vaya pues vaya excelente excelente entonces nosotros muy agradecido con las personas que están colaborando con hermana Loli la verdad que sí ella es una persona muy linda de verdad una buena madre y creo que sí merece ese apoyo y se les agradece de todo corazón ella dice bueno fui a buscar hojas para para hacer tamales para vender para hacer tamales para vender para hacer tamales para vender ni siquiera eso encontró entonces me acuerdo que estaba pensando usted y mañana y y los días sí porque yo cuando así se da porque sí a veces he llegado momentos donde también me he podido comprar el elote verdad pero pero yo siempre me he buscado voy a buscar hojas y hago tamales de pollo y de ahí sale la comidita para mis hijos y este y este pero ahora igual verdad hice yo así le dije a ellos bueno elote está muy caro hijo no puedo ahorita pero vamos a buscar huerta le dije yo y no fuimos pero como está haciendo bastante viento no encontramos hojas no hayamos hojas no hay entonces yo le dije a ellos no hay hojas no no se va a poder Dios sabrá verdad Dios sabrá le digo yo de donde pues vamos a esperar en Dios y yo le doy gracias a Dios y a estas personas que sí me ayudan don Adán estoy agradecida muchísimo porque para mí es una gran bendición crea lo que es bendición grande para mí lo que me mandan porque a veces uno llega momentos que una cora o dos coras que uno dos coras uno a veces la desea para comprar dos coras de tortilla verdad ya no digamos ya veinte dólares para mí es una gran bendición y que el señor lo bendiga y le multiplique todo lo que él hace por nosotros bueno excelente entonces esta madre lo agradece de corazón y estos nenes también están aquí miren ellos están muy conscientes pues de lo que significa verdad para su familia para su casa este regalo de don Adán Pérez sí una gran bendición la verdad en el momento más oportuno gracias a Dios sí porque él siempre está pendiente de hermana Lula gracias por ella sí yo le doy gracias y también aquí a ella ayer me fui ayer fue sí me fui y no pude pues expresarle las palabras que que siento verdad en mi corazón yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que a ustedes les da y pues confiando en Dios que Dios les dé muchas muchas bendiciones más y puedan lograr las metas más que ustedes quieran palabras muy hermosas sí palabras muy hermosas nosotros regresaremos en breve con más amén inspiración pero saludos para todos saludos para todos bye bye que Dios los bendiga saludos bendiciones adiós niños adiós adiós